Hola Matar a Poe, si hay personas las cuales les interesa matar a Poe ¿Por qué quiere que mata a Poe? Literalmente es una cosa adorable ¿Por qué matan a Poe? Pues ni idea, pero acá dice Dice, ¿Cómo matar a Poe? No entiendo No, creo que se acaba pasando con nadie Bueno, perdón que haya pasado eso, pero ahora sí, ya Vamos a iniciar Bueno, entonces Vamos a iniciar Y bueno Vamos a ver un video de cómo matar a Poe Hola, hoy les traigo un suceso que me ocurrió hace poco Esto me ocurrió en el famoso juego de Poe Si quieren saber qué me ocurrió, quédense en el video Voz de locueno Voz de locueno Y ahora vamos a ver Disculpen, ya estamos en 2021 Y se pasó de mal en el año que nací No sé, pero vamos a seguir viendo A ver Bueno, analizando un poco el código del juego Descubrí que el juego reaccionará a las 3 de la mañana ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué 3 de la mañana? ¿Qué tiene que hacer en la mañana? Yo hago videos de terror y todo eso ¿Pero qué tiene que ver con las 3 de la mañana? El demonio toca cuando quieras y le das la gana Bueno, vamos a ver No sé No sé No sé No sé No, qué maldito ¿Por qué? Pues sí Yo me moro Yo dejo más gordo con pan ¿Qué tiene sueño? Además tienes que tener un millón de dinero ¿Quién tiene un millón de dinero? ¿O no es el último que diga este sonso? Y después ponte a jugar Hill Drive ¿Por qué? No tiene sentido, oiga No tiene sentido Bueno, vamos a ver Así que lo tienes que llevar a dormir sin cerrar la aplicación Y sin despegar la vista del Poe ¿Pero qué vas a hacer? ¿Pero estás desestimado a jugar? ¿Tu play o qué? ¿Algo botón? Tiene que dormir desde las 3.35 hasta las 4.16 No, que específico Tienes que tener un millón de monasana que tenerlo Pero no, lo tienes que dejarlo Tienes que meterlo Tienes que meterlo Y tienes que meterlo De 2003 De tal hora A no tal hora Y... Ay, ya fue que impuesto Si todo salió bien Tu Poe tiene que despertar con los ojos rojos Pobre Poe Tiene... Ojosito Tienes que dirigir rápido al juego Si que se hagan las 4.17 Es específico a la mía, ¿no? Que no me dan copias ahí Que no me dan copias ahí ¿Qué es esa música de famba? Ay, que risa Pero es un video de drogas Y los drogas de drogas ni miedo dan Vamos a subir Vamos a pasar Ok Ok No pasamos aquí Tienes que perder En la puntuación 666 Tiene... No, re específico Uy Re evitados esto No, pero se escucha un ruido al lado de tu oreja No es porque hay un monstruo ahí, ¿no? No... Es porque hay un... Huelven ¿Se cayó? No... No, si no... Ya me da miedo 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 en el cuarto nos vamos para su turno como nos amamos bueno ahora sí ya está ya vamos los ponemos aquí entonces sigamos con el video un video de el video es el juego y la edad de comeda te saldrá un mensaje diferente a lo habitual llevando como título morinar el mensaje es el siguiente recitado lo de acá miren recitado además yo lo puse lento y el icono de poco aparece mucho mucho antes ya bueno sigamos yo te he querido pero tú a mí no me has querido tanto solo has querido matarme ahora yo te cuidaré y después te mataré ya después oh no prefáres 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 todo el estado es todo el estado